Poder, poder, poder popular, poder popular Revolución y feminismo le gusta a usted, le gusta a usted Revolución y feminismo le gusta a usted, le gusta a usted El aborto clandestino se va a caer, se va a caer El aborto clandestino se va a caer, se va a caer Y arriba nuestro proyecto que sea ley, que sea ley Y arriba nuestro proyecto que sea ley, que sea ley El aborto legal, ven en el hospital 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 Anticonceptivo para no abortar El aborto legal para no morir Anticonceptivo para no abortar El aborto legal para no morir ¡Gracias!